Lo siento bien, lo siento con muchas ganas, con mucha alegría, después de una etapa dura que pasó, entonces yo creo que merecidamente ya volvió, entonces es nuestro capitán hoy en día y ahí seguramente el sábado está jugando con nosotros. Más que aliento era demostrarle nuestra confianza y nuestro deseo que él vuelva pronto y que te da una seguridad que solamente nosotros a la parte de atrás sabemos lo que representa, entonces él no juega a mi lado, entonces él sabe en qué momento me va a ocurrir, entonces también contento porque aparte de un profesional es un amigo, entonces merecidamente estaré en el regreso con nosotros. Es importante que un defensor hable por ahí con un grito, por ahí te ubica, entonces ya prácticamente te está posicionando, entonces él representa jerarquía, todo el mundo sabe lo que él representa, entonces queda apoyarlo y que el sábado no sale todo bien. Siempre hay cosas que mejorar, que trabajar, es una idea que está imponiendo, por ahí tiene mucho el resultado del fin de semana porque era jugada local, pero lo importante aquí es chocar a la tarde y no cometer los errores que tuvimos y afrontar de la mejor manera el fin de semana para tratar de conseguir los 300 o fuera de casa. Siempre es el respeto de la marina, igual nosotros respetamos al rival de turno independientemente de quien sea. De por ahí el fin de semana no tuvimos finos, se entiende eso porque salimos a una etapa muy dura, una preseporada completa, entonces yo creo que como dije recién también, yo creo que el fin de semana vamos a ver un higiene más rápido, más sólido, más compacta en toda la línea y las ocasiones que tengamos seguramente van a aprovechar en el match. Nosotros no nos preocupamos más en estar bien, en trabajar bien en la semana, todos los rivales, no solamente el equipo rival de turno se reforzó, sino todos los equipos se reforzaron de la mejor manera, nosotros tenemos lo nuestro, vamos a armar un equipo fuerte para ir allá y conseguirlo. La verdad, muy contento con él, si el equipo ya está de regreso con nosotros, nos va a ayudarnos muchísimo, por lo tanto poniéndose en juego, hablando mucho, entonces una buena seguridad y una confianza para estar sobre una parte del cielo. Estoy muy contento con él porque estuvo nosotros cercano a él, se contó mucho lo que pasó con él, él negaría que vivimos en la tarjeta de él, sabíamos lo que él representaba, entonces conmigo, entre la familia y nosotros los amigos estamos muy contentos con el regreso de él y nada más queda demostrarlo ahí, que es por qué estar más compacto, y bueno, ahorita me toca al 100% del entrenador, y es una gran verdad que si no se puede ganar, tampoco se tiene que perder, entonces sacamos la conclusión de eso, que si no se puede ganar, hay que sumarle a uno, más todavía porque está empezando, entonces para ganar confianza, pero estamos bien, trabajamos con mucha alegría, fue de un partido de una derrota, digamos, estamos anímicamente bien para ocultar el partido del sábado. Yo no nada, vienen los que estaban lesionados, regresan, y todo el mundo del equipo está bien, está atento y listo para eso. Para mí en lo personal muy bien, me siento muy fuerte en donde me ponga, en cualquier posición, y va a corresponderle aquí, y sobre los seleccionadores, Edson acaba de regresar, y nos va a aportar lo mejor bien que lo hizo en la selección para este siguiente juego. Todas las incorporaciones, ahora yo creo que nos van a hacer más fuerte, tanto en la defensa y en el medio campo. América siempre va a pelear al máximo, y le van a jugar al tú por tú, como siempre, y América tiene que pelear en los primeros lugares. Los dos equipos tienen las mismas posibilidades de ganar. Aquí lo que importa es mantener bien, no sé, la mente, el nivel del juego, y todo se define en un error de cada equipo. Aquí se juega por igual, los dos tenemos dos piernas, y bueno, más allá de los jugadores de talla, hay que pelear en el terreno, y estamos trabajando día a día para estar al nivel que nos estamos poniendo. Es un gran equipo, con muy buenos jugadores, pero ahora me toca estar acá, en el más grande, tenemos que ganar. Es un sistema que nos ayuda a nosotros a poder mostrarnos, pero bueno, siempre cuando estamos en un equipo, trabajamos para el equipo, no para nosotros. Es un cambio que es muy grande, empezando por el estadio, algo que no había pisado nunca, y la institución, todo lo que representa, pero bueno, aquí estamos para mejorar. Yo lo tomo bien porque es a favor del equipo, Pablo es un elemento fundamental, y bueno, también me favorece a mí para seguir exigiendo más y ganarme la oportunidad. La verdad que uno va a estar a leer de aprender todo, todo lo que esos jugadores representan, los que han recorrido, y bueno, ahí siempre hay quien está cerca de ellos para enseñar. Sin duda, es una puerta que se abre tanto para mi esfuerzo, mi dedicación y mi facilidad. Y bueno, más que nada, es a favor del equipo para que se siga manteniendo y nosotros seguiremos trabajando ahí para que se vea la oportunidad. Es algo que me costó al principio, pero bueno, fue el primer partido, estoy consciente de ello, y bueno, aquí estamos para mejorar y el siguiente partido lo va a hacer. Yo estaba tranquilo en básica, nunca esperé la oportunidad que se me dio, y bueno, yo lo único que hacía era trabajar día con día, y las oportunidades se van dando, así que si yo seguiré trabajando al 100%, si sale la oportunidad, la voy a tomar excelente. La verdad el grupo se siente bien, a gusto, feliz, porque sabemos de la calidad que tenemos y de todo lo que podemos sacar con este panel.